Ahora nos vamos a ocupar del Congreso Argentino de Ciencias de la Computación que desde el próximo lunes se va a desarrollar por primera vez en nuestra universidad, por supuesto en el ámbito de la Facultad de Ciencias Exactas. Por ese motivo nos visita el profesor Marcelo Arroyo. Gustazo tenerlo acá, profe. ¿Cómo va? ¿Bien? Buen día, gracias por la invitación y gracias por permitirnos difundir el evento. No, al contrario, para eso estamos. Marcelo, esto arranca el próximo lunes. ¿Con qué expectativas están? Es la primera vez que se hace acá. Es la primera vez que el CACIC, esta es la edición número 25, es la primera vez que se hace en la provincia de Córdoba. El CACIC se hace todos los años y se va desarrollando en diferentes universidades del país. Nosotros no lo habíamos organizado hasta ahora. Habíamos organizado otros eventos relacionados. Todo esto se organiza en el marco de la red de universidades con carreras de informática. Se llama la red UNSI. Y bueno, el CACIC, digamos, es el congreso de la red UNSI y que se va haciendo en diferentes universidades del país que pertenecen a nuestra red. Y nunca se había hecho en la provincia de Córdoba porque no se había organizado ni en ninguna universidad de Córdoba ni acá en Río Cuarto. Así que es la primera vez que organizamos este congreso en particular. Bueno, bien ahí por eso, ¿no? Sí. Estamos acostumbrados a la escuela de verano de ciencias informáticas. Claro, claro. Y nosotros como tenemos la escuela y ya organizar dos eventos al año ya para nosotros es como mucho, pero bueno. Bueno, pero recogieron el guante. Sí, sí, sí. La universidad de la provincia. Lo veníamos esquivando hasta que no pudimos más. Claro. Marcelo, ¿con qué temas para debatir, para analizar, para profundizar? Bien, bueno, este congreso en realidad tiene dos partes, digamos. Tiene una escuela para alumnos. Por la mañana se dictan cursos para alumnos. Se dictan cuatro cursos que son para, van a venir alumnos, vienen de distintas universidades del país, digamos. Tenemos más o menos como nuestra escuela de verano, pero bueno, en esta oportunidad creo que vamos a tener más diversidad de muchas universidades del país, del sur, del norte, de todos lados, por la lista de inscritos que tenemos. Y eso empieza el lunes 14, aunque sea feriado, empieza igual los cursos el día lunes hasta el día viernes, ¿no? Por la mañana. Y los días martes, miércoles y jueves es el congreso, por la tarde, en donde el congreso está dividido en diferentes workshops, con diferentes temáticas, digamos, y en donde se hacen las presentaciones de los trabajos aceptados, que fueron presentados por, bueno, docentes, investigadores del país y del exterior, inclusive, y se hacen las presentaciones de cada trabajo, de cada artículo que se ha aceptado en cada uno de esos workshops, ¿no? Hay como, son muchos los workshops, entonces están diferentes días, ahí hay un cronograma bastante complejo, digamos, porque son un montón. Claro. Pero, bueno, desde el martes y los workshops son desde a partir de las 4 de la tarde hasta las 8, digamos, están las presentaciones de los trabajos. Bien. Cuestiones vinculadas a las currículas de las carreras que se dictan en las universidades, perfil de los egresados en función a lo que es el mercado laboral, ¿eso también se piensa? Sí, eso, siempre se aprovecha este congreso para hacer una de las reuniones que hacemos, las reuniones plenarias de Redunci, en donde uno de los temas principales que siempre discutimos, tenemos una especie de entre 3 y 4 reuniones al año, una de las cosas que discutimos es eso, currículas, nuestras carreras están en acreditación, en procesos de acreditación, ya fuimos acreditados y ahora tenemos que hacer la próxima ronda, digamos, de acreditación, o sea que siempre está en discusión el tema de los perfiles, planes de estudio, estándares de acreditación y todo eso que salen de acá, salen de estas reuniones, digamos, ¿no? Entonces el día miércoles tenemos una reunión que seguramente será uno de los temas que se tratarán, digamos, ¿no? A ver cómo está evolucionando todo este tema de currículas para las diferentes carreras de informática que existen en el país, digamos, ¿no? Cuando uno se entera por los medios, Marcelo, de que determinado profesional argentino, de cualquiera de las universidades, con una de estas carreras estudiadas, ya recibido, se va a la NASA, se va a otros centros internacionales, todo, por supuesto, es un orgullo compartido y esto habla de alguna manera de la calidad que tenemos en la Argentina. Sí, yo creo que la Argentina se caracteriza por tener buenas carreras de grado, ¿sí? Tal vez algunas de las farencias en algunas áreas sean más las de posgrado. En el caso de computación, las carreras de posgrado no son muy numerosas y en algunos casos es bastante difícil lograr, bueno, el nivel que se logra en algunos otros lugares, pero también hay muy buenas carreras de posgrado, pero que no están tan desarrolladas como en otros países. Pero nuestras carreras de grado están muy bien vistas, digamos, nuestros egresados y docentes y profesionales cuando van a otros centros a continuar sus estudios o a trabajar, bueno, no tienen ningún problema en su inserción y generalmente tenemos muy buenas referencias, digamos, de esos profesionales o estudiantes. ¿Esto tiene que ver con una idiosincrasia del argentino, de las carreras de computación, un poco y un poco? Sí, tenemos nuestras carreras de grado, son generalmente carreras largas, son carreras con mucho contenido y a diferencia de otros países, esa es una gran diferencia, digamos, ¿no? En otros países esos contenidos se complementan en las carreras de posgrado, recién carreras de maestría y carreras de doctorado. En nuestro caso, muchos de los contenidos que en otros países ven en carreras como en maestría o en especialidades, nosotros las vemos en las carreras de grado directamente. Entonces, eso hace tal vez que tengamos un poquito una matriz diferente que otros países en cuanto a las carreras de grado, porque nuestros egresados de grado son prácticamente magísteres en otros países, digamos, ¿no? Bien. Profe, entendemos que la computación, la informática, como una de las tantas disciplinas del campo científico, no está ajena a la realidad nacional por estos días y en los últimos tiempos. Respecto de lo que va a formular el Congreso, ¿está pensado algún documento, alguna discusión de la coyuntura actual o simplemente cuestiones que tienen que ver puntualmente con currículas, con perfiles profesionales? Sí, en general la red, esta red UNSI no ha tenido muchos pronunciamientos políticos, en general no lo hay, porque lograr un consenso de todas las universidades argentinas, porque son prácticamente todas las que están, es bastante difícil. Pero sí, obviamente, es una red que interactúa más académico, digamos, ¿no? Pero tiene mucha injerencia en cuanto, y ha tenido mucha injerencia apoyando, por ejemplo, leyes como la ley de software, que salió hace unos cuantos años, digamos. En eso, digamos, hubo apoyos, manifestaciones abiertas, digamos, con documentos concretos. En los últimos años no ha habido una discusión más política al respecto, pero sí en otros momentos donde las cosas eran muy consensuadas y estaba claro que la industria de software necesitaba un marco legal adecuado porque no era considerado industria, por ejemplo, ¿no? Era considerado comercio. Claro. Y eso hacía que no tuviera beneficios, bueno, industriales, y bueno, eso sí, y se lo apoyó, digamos, como institución, digamos, ¿no? Eso sí ha salido. Pero, bueno, hemos tenido algunas discusiones, pero no han sido discusiones, qué sé yo, tema voto electrónico o algo por el estilo. Claro, lo hemos charlado alguna vez. Sí, pero han sido más discusiones de pasillo que otra cosa, no ha sido como Redunzi como institución, digamos, esa discusión. Bien, bien, se entiende, se entiende. Bueno, a propósito, usted mencionó el voto electrónico, sabemos por los medios de comunicación lo que le ha pasado a Javier Esmaldone, un hombre también de nuestra casa en las últimas horas con todas estas cuestiones de Smartmatic, las PASO, los archivos, los documentos y esas cuestiones, ¿no? Bueno, sí, sí, es obvio que yo creo que en algún momento nosotros hemos sido un grupo, al menos, de representantes de carreras de universidades hace unos años, cuando se intentó hacer el voto electrónico a nivel nacional. Bueno, hicimos, llamamos a una conferencia de prensa, participamos un poco más activamente, o poniéndonos por un montón de razones. Bueno, en este caso, lo que le pasó a Javier y a otro grupo, digamos, que han revelado las deficiencias del sistema de recuento y de transmisión, bueno, están teniendo estas consecuencias, digamos, ¿no? Así que, bueno, son cosas para discutir, no solamente desde el punto de vista técnico, sino social y político, digamos, ¿no? Exactamente. Bueno, Marcelo, en definitiva, empieza el lunes que viene, más allá del feriado, ¿en la universidad, el Congreso? En la universidad, se desarrolla totalmente en la universidad, lo cual no ha sido fácil porque estamos en plena actividad de clases, entonces, conseguir las aulas y todo lo que necesitamos para el Congreso, pero bueno, por suerte hemos tenido un gran apoyo desde la facultad, del rectorado, así que, bueno, sí, así que va a ser de lunes a viernes, así que, bueno, los invitamos a que se acerquen a ver, a charlar con gente, va a haber representantes de todas las universidades. ¿Hay inscripción todavía de plazo para inscribirse? Todavía están abiertas las inscripciones, sí. ¿Página web de la facultad? Sí, 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 por la página web, sí, sí, o del departamento, sí, si se busca CACIC 2019, seguramente lo van a encontrar fácilmente. Las inscripciones tanto a la escuela como para el Congreso son gratis para los alumnos de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Las inscripciones a la escuela, a los cursos de la escuela, sí están cerradas porque ya hemos alcanzado los cupos, pero al Congreso sí está abierto, inclusive hasta el último día, digamos. Perfecto. Marcelo, muchísimas gracias y, por supuesto, nosotros, en cuanto a nuestras tareas cotidianas, vamos a seguir también con las coberturas periodísticas de lo que demanda el Congreso. Por supuesto. Bueno, muy bien, muchas gracias. Así charlamos con el profe Marcelo Arroyo respecto de este Congreso Argentino de Ciencias de la Computación que va a comenzar el próximo lunes, a pesar de ser feriado en nuestra universidad.